¿Qué tal madristas? ¿Cómo estáis? Ha pasado prácticamente una semana después de que el Real Madrid conquistase esa decimoquinta Copa de Europa en la final de Londres frente al Borussia Dortmund y debo decir que sigue la pataleta en tierras catalanas, sigue la pataleta en el diario Sport y sus periodistas que la verdad es que están teniendo y están atravesando una semana muy muy complicada. A algunos me estáis poniendo en comentarios, Edu no les des voz a esta gente, no hable sobre ellos, nosotros vamos a nuestro y más, pero debo deciros que esto hay que disfrutarlo y hay que saber utilizarlo y consumirlo ahora que podemos porque imaginaos, imaginaos si están haciendo esto con el Real Madrid habiendo sido campeón, ¿qué no harían si el Real Madrid hubiese perdido esa final de la Champions League? Os estaba mostrando ahí un artículo que ha publicado Iván San Antonio en el diario Sport y debo decir que joder hay que estar muy agradecido a esta gente porque la verdad es que me están haciendo la semana y me están permitiendo crear bastante bastante contenido. En el artículo que ha publicado Iván San Antonio dice ganar con el Barça vale doble, hay que decir para poneros así un poquito en contexto que Iván San Antonio es el mismo que hace unos días decía que bueno que el Real Madrid estaba ganando pero que pues bueno no iba a trascender en la historia lo que estaba haciendo el conjunto blanco porque lo hemos reducido todo a un mero número, ¿no? Porque hemos ganado la decimoquinta y bueno, le tienen que restar mérito porque estos triunfos, estos logros deportivos que está consiguiendo el Real Madrid es algo que no se repetía en el fútbol desde esa primera generación de campeones que tuvo el Real Madrid con Di Stéfano, Puskas, Gento, Amancio y compañía con esas primeras cinco Copas de Europa que se ganaron de manera consecutiva y ahora el Real Madrid pues bueno está atravesando esa segunda época dorada, algo que pues bueno no se ha visto en ningún otro momento de la historia del fútbol europeo y eso le duele mucho al aficionado culé que no ha sabido digerir que durante la época de Leo Messi el Real Madrid ampliase distancias con respecto al FC Barcelona en títulos europeos, en títulos nacionales, ya sabéis lo que ocurrió durante esos años y las anomalías estadísticas que han estado rodeando al Barcelona durante esos años en los que pagaban a Enrique Znegreira y ahora pues bueno, tienen que tratar de restarle mérito, importancia a lo que estamos consiguiendo y dice Iván San Antonio, ganar con el Barça vale el doble, luchar toda la vida contra un club estado convierte en proeza todos sus éxitos ahora vamos a reaccionar al artículo y voy a ir dando mi opinión, pero que esta gente hable de club estado cuando el FC Barcelona ha sido el primer club estado que ha estado operando en Europa, tiene narices no al nivel, ni mucho menos del Manchester City o el PSG, pero el FC Barcelona lleva décadas comportándose como si fuese un club estado de Cataluña, porque para el final para Cataluña y todo el entramado político este del procés y demás el FC Barcelona era un aparato propagandístico a nivel internacional espectacular y el club se prestó a ello y evidentemente recibía esos beneficios pero bueno, vamos a ir leyendo el artículo y vamos a ir deleitándonos y vamos a ir disfrutándolo dice, no es la primera vez ni será la última que el poder madrileño, ya sea estatal, autonómico o municipal ayuda al Real Madrid de hecho en 2011, hace 13 años, las tres administraciones colaboraron con los blancos a la vez cuando el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid firmaron un acuerdo de patrocinio con Florentino Pérez por valor de 3,3 millones de euros y nos quieren hacer pasar al Real Madrid como un club estado por un acuerdo de promoción de la ciudad de Madrid y de la marca España valorado en 3,3 millones de euros, no está nada mal habla también de la ayuda estatal, autonómica o municipal al Real Madrid bueno, ahí estáis viendo las trabas que ha ido teniendo el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu durante la última década hasta que por fin se ha podido sacar adelante o las trabas que se están poniendo ahora la ejecución de los dos parking que tienen que dar servicio al Santiago Bernabéu y que tanto aliviarían la tensión en la zona con esas 1.800 plazas de aparcamiento adicionales que se sumarían a la zona, además de un bypass que restaría el tráfico en superficie y lo haría pasar por el subsuelo pero bueno, eso ya sabéis que haré vídeo en un futuro y demás el Ayuntamiento de Madrid está tratando de subsuanar los problemas administrativos que hay en ese sentido dice, este es solo un pequeño ejemplo de los favores políticos con los que ha contado el primer club estado de la historia que recientemente está protagonizando nuevos episodios como la autorización del Ayuntamiento para construir dos aparcamientos junto al Bernabéu mira, justo estaba hablando de esto antes dice, pese a que una juez ha anulado el pacto ahí siguen las máquinas, dale que te pego mientras Almeida, el alcalde asegura que las obras seguirán su curso hasta que haya sentencia firme o hasta que marque el Madrid que también sirve en este caso hay que decir que esto al final se ha detenido temporalmente y cabe recurso por parte del Ayuntamiento de Madrid a la espera de que se subsanen esos problemas administrativos pero bueno, ya os daba mi opinión de que yo creo que le vendrían muy bien esos parking a la zona de Bernabéu continúa, dice lo del chanchullo fiscal para millonarios puesto en marcha antes del fichaje de Mbappé es la última barra basada ideada por quienes están por encima del bien y del mal y se ríen de todos aquellos que alzan la voz aquí entra de nuevo, esto ya lo hemos ido tratando estos días la mal llamada Ley Mbappé una ley que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid lleva varios años ya tratando de sacar adelante anteriormente no contaba con mayoría absoluta y necesitaba del apoyo de Vox y no se lo daba pero esa ley lleva ya varios años tratando de sacarla adelante sin saber si iba a venir Kylian Mbappé al Real Madrid además para poder beneficiarte de esa reducción del IRPF del tramo autonómico Kylian Mbappé debería permanecer de manera continua seis años en Madrid y además pues bueno ya hemos hablado de que tiene contrato al menos cinco temporadas no puede invertir en sector inmobiliario que es lo fácil que podrían hacer tiene que invertir en empresas o montar empresas en la Comunidad de Madrid y además no puede poseer más del 40% del accionado de esas nuevas empresas o esa participación dentro de donde pueda invertir por esta gente ya sabéis que ya lo utilizó en el pasado hizo lo mismo con la mal llamada Ley Beckham de la cual se beneficiaron no solo deportistas no solo se benefició David Beckham sino que era para atraer talento extranjero a España además era una ley a nivel nacional y hay que decir que el primero de los grandes futbolistas que se benefició de esa mal llamada Ley Beckham también fue Ronaldinho Gaucho el jugador del FC Barcelona por eso por lo que sea los medios de comunicación no lo quieren decir y ahora pues bueno vuelven a la carga con esa mal llamada Ley Mbappé que por cierto no está diseñada ni siquiera para futbolistas que podrían beneficiarse también futbolistas que viniesen al Atlético de Madrid al Getafe, al Rayo Vallecano y que van a tener altos ingresos que podrían verse beneficiados por esa nueva ley autonómica en la Comunidad de Madrid pero ya sabéis que aquí ahora el entramado mediático lo que demanda es crear ese relato de que las instituciones están favoreciendo nuevamente al Real Madrid obviamente el Barça no está en disposición de asumir una operación como la del francés pero si lo tuviera le saldría más caro que al Real Madrid por el simple hecho de no ser un club madrileño hay que decir que no que esto es completamente falso el que se beneficia es Kylian Mbappé en el caso de que esté mucho tiempo en Madrid y cumpla con las distintas obligaciones para poder acogerse a esa ventaja fiscal es Kylian Mbappé como persona física la que se beneficiaría el Real Madrid tendría que pagar absolutamente los mismos impuestos son demasiados los ejemplos que demuestran el trato de favor histórico que ha tenido el poder hacia el conjunto madridista tantos que en el fondo triplican el valor de los éxitos ya no duplican triplican el valor de los éxitos del FC Barcelona podríamos hablar de cómo Francisco Franco en pleno régimen franquista ayudó en innumerables ocasiones y salvó de la bancarrota al FC Barcelona con distintas ventajas por así decirlo financieras con la recalificación de terrenos o con la adjudicación de subvenciones a fondo perdido esto seguramente para el verano cuando esté de vacaciones y demás dejaré unos vídeos documentando todo esto y lo tendréis en el canal así que ya sabéis suscribíos para no perderos absolutamente nada porque aquí no vamos a tragar con estas dosis de relato que nos tratan de imponer desde la Cataluña antimadridista porque recordemos que en Cataluña también hay muchos muchos madridistas soportando esta basura a diario dice luchar toda la vida contra un club estado ha obligado al Barça a entender que ser mejor que tu rival no es suficiente esta frase aquí además así marcada en negrita tal vez nos podría dar alguna explicación de por qué el FC Barcelona estuvo pagando a Negreira durante décadas desde los años 90 dice tomar conciencia de ello ha convertido a la entidad blaugrana en lo que es en lo que es que es el FC Barcelona ahora mismo una entidad que está asumida en escándalos por todas partes que pesa sobre ella una condena por delitos fiscales por eludir al fisco a la agencia tributaria española en el fichaje de Neymar Junior tuvo que reconocerlo el FC Barcelona para poder librarse Josep María Bartomeu y Sandro Rosel de penas de cárcel y demás y pues bueno ya lo que decíamos antes de los pagos a Negreira no es que el Barça solo sepa ganar siendo mucho mejor que sus oponentes a todos los niveles en juego y en resultados y aquí añadiría yo y sobre todo en la parte trasera en los pasillos de la Federación Española y el Comité Técnico de Árbitros es que le es imposible ganar si no lo es no existe otra manera de vencer a un rival tan poderoso el club blaugrana ha excedido tantas veces precisamente por su necesidad de convertir cualquier intento de ser perjudicado en inútil de ahí que el Barça de Kubala el de Johan Cruyff como jugador y entrenador el de Ronaldinho o el de Messi sean equipos históricos porque ganaron y sobre todo por cómo lo hicieron fueron tan inmensamente superiores que al enemigo solo le quedaba la pataleta del desprestigio la mentira y el insulto para menospreciar sus éxitos ganar con el Barça si es conquistar la gloria esto de aquí define perfectamente lo que ha estado haciendo el FC Barcelona que es acusar a sus oponentes a sus rivales de cometer las fechorías que precisamente el FC Barcelona está haciendo pero el Barça lo hace sin pruebas y sin embargo nosotros tenemos innumerables pruebas de todo lo que ha estado haciendo el FC Barcelona por la puerta de atrás me hace muchísima gracia que el Barça hable de Club Estado y vamos a aprovechar un vídeo que está subido por parte de Football Gate que deja bien a las claras las inyecciones de dinero que ha estado recibiendo el FC Barcelona es un tramo del vídeo donde son recortes de periódicos y demás donde están destacadas todas las ayudas económicas que le han entrado al FC Barcelona a través de la Televisión Autonómica Catalana de TV3 y son cantidades de dinero muy muy importantes recordemos que Iván San Antonio en este artículo aludía a un acuerdo para promocionar la marca España y la ciudad de Madrid valorado en 3,3 millones de euros pues bien fijaos en las cantidades que van a aparecer aquí que es dinero público que proviene de la Televisión Autonómica Catalana adelante y luego escucharemos a Jaume Roures hablar de cómo ayudó al FC Barcelona para montar el Dream Team fijaos 75 millones de euros 15 millones de euros 150 millones de euros ahí veis a Jaume Roures que ahora escucharemos unas declaraciones suyas que hizo en Onda Cero donde decía que él había ayudado al FC Barcelona a montar ese Dream Team con la inyección de dinero o sea son unas cantidades de dinero tan obscenas las que ha estado recibiendo el FC Barcelona y lo que os decía antes el Barça es el primer club estado que ha estado operando en Europa pero por cierto antes antes del Chelsea de Roman Abramovich antes de la llegada de los petrodólares al Manchester City o al Paris Saint Germain de ahí que el Barça haya pagado salarios tan extremadamente altos fuera de mercado y fichajes también tan fuera de mercado vamos a escuchar aquí ahora creo que empieza en esta entrevista con José Ramón de la Morena ahora sí vamos a escuchar a Jaume Roures lo que decía sobre las ayudas que le dio al FC Barcelona el ficha por el Barça esto debía ser el 88 y al cabo de un tiempo yo en aquella época negocié el primer gran contrato en aquella época eran 2.000 millones de pesetas que ahora son 12 millones de euros y ahora fijaos eh 2.000 millones de pesetas está hablando en la época de los finales de los 80 principios de los 90 eso eran unas cantidades para España que eran una auténtica barbaridad suena a Calderilla que entonces era uno de los primeros gran contratos con un club de fútbol en este caso el Barça digamos con ese dinero se lo pagaba TV3 si con ese dinero digamos se fichó el primer equipo de Cruyff Chiqui Vaquero y compañía no por la gran gestión de Núñez porque le tuvimos que dar 2.000 millones de pesetas para que pudieran fichar porque en la caja solo había telarañas fijaos en la caja solo había telarañas el Barça construyó ese primer gran equipo que tuvo con el que ganó la primera Copa de Europa en el 92 a la Sampdoria por cierto de a estos que les gusta tanto poner en tela de juicio el nivel de los rivales a los que se han enfrentado el Real Madrid en la Copa de Europa podríamos echar un vistazo por aquella Copa de Europa que ganó el Barça en el 92 y ese equipo se construyó con dinero que enchufó Jaume Roures al FC Barcelona con ayudas que ya empezaban a llegar desde la televisión autonómica catalana y esta gente una vez más vuelve a acusar al Real Madrid de ser un club estado son los mismos que acusan al Real Madrid de haber comprado a los árbitros pero ¿sabéis qué ocurre al final? que al final es el FC Barcelona el que ha recibido ayudas a raudales de las instituciones autonómicas y ha sido el FC Barcelona el que desde los años 90 lleva pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros y dejaron de pagarle cuando este dejó de ostentar ese puesto en fin sacad vuestras propias conclusiones yo os diría que este vídeo le dieseis mucho cariño con los me gusta quiero leeros en los comentarios cuál es vuestra opinión al respecto y sobre todo creo que este vídeo deberíais compartirlo muchísimo para tratar de contrarrestar el relato que desde la prensa antimadridista nos quieren imponer espero que el vídeo os haya gustado chicos nos vemos muy pronto un saludo y a la Madrid hasta la próxima